El universo cada día nos quedaba más pequeños Y nos quisimos, cuando quisimos Pero no cabe duda que el amor Música Cuando la vi, no tuve más remedio Que acariciar el cielo Uh, qué cielo Cuando llegó, no tuve otra salida Y me quedé en su vida, bastante tiempo Y nos quisimos, cuando quisimos El universo cada día nos quedaba más pequeño Y nos quisimos, de cuánto quisimos Pero no cabe duda que el amor No puede ser eterno No, 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 no Cuando se fue, yo me quedé en silencio Alucinando cuentos y reflejos ¿Dónde andarás? No encuentro la salida Tú sigues en mi vida, ¿quién lo diría? ¿Qué nos quisimos? ¿De cuánto quisimos? El universo cada día nos quedaba más pequeño Y nos quisimos, ¿cuánto quisimos? Pero no cabe duda que el amor Necesita libertad La libertad viene y va ¿Cuántos quisimos? ¿Cuánto quisimos? El universo cada día nos quedaba más pequeño Y nos quisimos ¿Qué nos quisimos? ¿De cuánto quisimos? Pero no cabe duda que el amor No puede ser eterno Y nos quisimos ¿Qué nos quisimos? ¿Cuánto quisimos? Pero no cabe duda que el amor No puede ser eterno ¡No, no, 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 no. No, 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 no No, 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 no No, 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 no Adiós